nuevamente como están hola continuando con la oración simple vamos a ver ahora la estructura del predicado y con ello lo el verbo y sus accidentes verbales bueno tenemos que el predicado es la parte de la oración que nos dice que hace el sujeto por lo tanto para reconocerlo y ubicarlo hacemos la pregunta que hace el predicado se clasifica en puede ser un predicado verbal o un predicado nominal en el primer caso el predicado verbal lleva un verbo personal conjugado y nos indica lo que realiza el sujeto por ejemplo los médicos diagnosticaron el padecimiento de Martín quiénes los médicos esto es el sujeto qué hicieron diagnosticaron el padecimiento de Martín en este caso diagnosticaron es un verbo personal conjugado verbo diagnosticaron por lo tanto esto es un predicado verbal el otro predicado es un predicado nominal este predicado nominal tiene la particularidad de darnos una especificación una indicación de una cualidad o condición del sujeto no nos presenta exactamente una acción por lo tanto no utiliza un verbo conjugado el verbo que utiliza si conjugado pero no es un verbo que utiliza que sea un verbo personal el verbo puede ser estar ser o parecer a este tipo de verbos se les conoce como verbos copulativos porque son principalmente verbos de unión y aquí tenemos un ejemplo rodrigo está furioso por los resultados del examen quien rodrigo rodrigo es el sujeto que hace está furioso por los resultados del examen si se dan cuenta este predicado únicamente nos está dando a conocer una condición del sujeto no en sí una acción determinada sino una condición del sujeto y lo vamos a reconocer reitero por los verbos ser estar o parecer aquí tenemos otros ejemplos el perro llega a casa quien el perro el perro es el sujeto llega a casa es el predicado en este caso estamos hablando de un predicado de un predicado verbal porque está utilizando un verbo personal conjugado ahora el siguiente ejemplo el perro es bonito quien el perro que hace es bonito pero si nos damos cuenta no es una acción es no es una acción personal no es algo que realmente esté haciendo el perro sino una cualidad o condición de el perro y por cuanto respecta a la estructura del predicado tenemos que este está conformado también por un núcleo el núcleo del predicado es siempre un verbo y sus complementos los complementos nos van a especificar las condiciones las situaciones en que se ejecuta la acción con relación a el verbo los complementos son uno complemento objeto directo generalmente lo conocemos como objeto directo porque para encontrarlo vamos a hacer la pregunta que más el verbo otro que es complemento objeto indirecto y para encontrarlo vamos a preguntar a quien o quienes o para quien o quienes y un tercer complemento circunstancial que para encontrarlo vamos a hacer la pregunta como si queremos ver si hay modo cuando si es tiempo donde si es lugar si es complemento circunstancial de cantidad vamos a preguntar cuánto si es de instrumento preguntaremos con que si es de compañía preguntaremos con quién y si es de finalidad preguntaremos para qué y de causa por qué entonces núcleo del predicado siempre será un verbo y sus complementos que pueden ser directo indirecto o circunstanciales aquí vamos a ver con mayor detenimiento el complemento objeto directo y es aquel que nombra la persona o cosa sobre la que cae la acción del verbo de manera directa se reconoce haciendo la siguiente pregunta qué es lo que el verbo o núcleo del predicado más el sujeto por ejemplo Juan compró un ramo de flores quien Juan es el sujeto y en este caso como no tiene ningún modificador este es solamente el núcleo del sujeto predicado que hizo compró un ramo de flores todo esto es el predicado y este predicado está estructurado por ¿qué es lo que compró Juan? la respuesta es un ramo de flores esto es el objeto directo porque se une de manera directa al núcleo del predicado o recae en él de manera directa la acción después tenemos esto que es el objeto indirecto y el objeto indirecto modifica el núcleo del predicado porque indica el destinatario de la acción verbal se reconoce haciendo la siguiente pregunta a quién o para quién más el verbo o núcleo del predicado más el objeto directo más el sujeto o núcleo del sujeto y volvemos con el ejemplo Juan compró un ramo de flores hasta aquí teníamos ya la oración para su novia ya esta estructura la vimos en la diapositiva anterior ahora nos resta identificar el objeto indirecto haciéndonos la pregunta ¿para quién compró un ramo de flores? Juan la respuesta es para su novia por lo tanto para su novia será el objeto indirecto porque para su novia es el destinatario de la acción verbal de compró y tenemos estos son complementos circunstanciales los complementos circunstanciales nos señalan las condiciones bajo las cuales se realiza la acción y tenemos circunstanciales de compañía de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad de instrumento, de materia, de medio, de causa y de finalidad para cada uno de estos tipos de complementos circunstanciales obedece una pregunta cada una de estas preguntas deben estar acompañadas del verbo por ejemplo el juez llegó con la policía ¿con quién llegó la policía? ¿con quién llegó el juez? con la policía solía veranear en la playa ¿dónde solía veranear? en la playa la carta la carta llegó esta mañana ¿cuándo llegó la carta? esta mañana la saludó cortesmente ¿cómo la saludó cortesmente? aquel año trabajamos mucho ¿cuánto trabajamos aquel año? mucho cortó el césped con una máquina ¿con qué instrumento cortó el césped? con una máquina construían sus casas con caña y barro ¿con qué material construían sus casas? con caña y barro me devolvió el regalo por correo ¿con qué medio me devolvió el regalo por el correo? roban por necesidad ¿por qué roban por necesidad? te llamo para invitarte al cine ¿para qué te llamo? para invitarte al cine y estos son los tres modificadores del predicado accidentes del verbo ya vamos a especificar más el verbo ¿por qué se llaman accidentes? bueno, ustedes recuerdan que un accidente es algo que altera una condición normal bueno, pues el verbo también tiene sus accidentes esos accidentes son de persona, de número, de tiempo, de voz y de modo todos estos accidentes los vamos a revisar en conjugaciones ahora veremos por qué entonces tenemos que son de persona, de número, de tiempo, de voz y de modo por ejemplo aquí los dos primeros accidentes que tiene el verbo es decir, que alteran de alguna manera la condición del verbo la conjugación del verbo es persona y número la primera persona del singular es yo la segunda persona del singular tú la tercera persona del singular él o ella la tercera persona perdón, la primera persona del plural somos nosotros o nosotras la segunda persona del plural ustedes y la tercera persona del plural ellos o ellas y esto es porque en la conjugación se altera el verbo no decimos comer sino decimos yo como entonces aquí ya estamos aplicando la persona y el número comprar tú compras estamos aplicando ya la persona y el número y son los accidentes de persona y número que alteran ese verbo los modos del verbo es otro de los accidentes verbales generalmente en el español los estamos utilizando aunque no propiamente les damos el nombre específico el modo expresa la actitud del hablante ante la acción del verbo y hay tres tipos de modo el indicativo en el que el hablante expresa una acción real negativa o positiva pero es una acción real el modo subjuntivo es donde el hablante expresa un deseo una duda y el modo subjuntivo es en este caso una algo una condición supuesta o hipotética y finalmente el modo imperativo el modo imperativo el hablante va a expresar una orden o mandato son los tres modos del verbo y aquí los vamos a tener ya de manera más específica con sus tiempos que es otro de los accidentes del verbo y tenemos que del indicativo hay tiempos simples y tiempos compuestos son cinco tiempos simples aquí hay dos tiempos que posiblemente no los escuchen muy cotidianamente como están aquí los vamos a encontrar por ejemplo el pretérito imperfecto sería el copretérito terminación ava ia y el copretérito el pretérito condicional sería sería compraría entonces los tiempos simples del verbo en el modo indicativo son el presente el copretérito el presente simple perdón el pretérito perfecto simple el pasado el futuro compraré y el condicional compraría que sería el os pretérito también tenemos tiempos compuestos los tiempos compuestos nosotros los conocemos como pretérito perfecto compuesto sería el antepresente este pretérito plus cuan perfecto el ante copretérito el pretérito anterior sería el antepasado v comprado el futuro perfecto el ante futuro y el condicional perfecto el antepos pretérito después tenemos el modo subjuntivo este modo subjuntivo ya decíamos que nos está señalando una condición hipotética un tiempo supuesto tiene tres tiempos el presente el pasado y el futuro son solamente tres en el modo subjuntivo y tres tiempos compuestos en el modo subjuntivo también el pretérito perfecto que sería el antepresente el antepasado y el ante futuro y finalmente el imperativo modo imperativo con un solo tiempo verbal que sería el presente porque las acciones los mandatos siempre los hacemos en presente ahora por cuanto respecta a la voz tenemos voz activa y voz pasiva esto se refiere a cuando el sujeto gramatical coincide con el agente de la acción expresada por el sujeto y la acción se ejerce sobre un objeto aquí es el sujeto quien ejerce directamente la acción y en esta voz pasiva el objeto directo es la acción es realizada por recae en el objeto directo vamos a ver este ejemplo voz activa maría compra los libros quien ejecuta la acción el sujeto y compra los libros sería el predicado entonces la acción recae directamente en los libros quien ejecuta la acción maría los libros es el objeto directo cuando estamos cambiando a voz pasiva el objeto directo pasa a ser un sujeto pasivo finalmente quien hace la acción genera la acción es maría pero aquí en esta oración el objeto directo pasa como sujeto pasivo los libros son comprados por maría por lo tanto aquí es bien importante que observen que el verbo ser o estar tiene una determinante acción para poder realizar este cambio de voz activa a voz pasiva y bueno pues hasta aquí terminamos con el predicado su estructura y los accidentes verbales muchas gracias gracias